¡Saltando! ¡Saltando! Ya creías que toda la vida ¡Saltando! ¡Saltando! No creías que ya he decidido Levantar al miedo ¡Saltando! Pero sigues llegando borracha Y hasta así me acaso Y a mis hijos no más asustando Y aunque hay antes insultos Y me das malos ratos ¡A ver vamos arriba! Te equivocas Ya tus paletas se salen la puerta Anda vete a donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora la respetas ¡Saltando! ¡Saltando! Anda vete a donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora la respetas ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso es! ¡Arriba las paletas! ¡Abrida todo el mundo! ¡Arriba las paletas! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! Perdón en defensa Si es que llega a pecado Todo lo hago Por una defensa De lo más sagrado Antes muerto Que ver a mis hijos Lleva tus ejemplos Y en las manos De este crucifijo Dejo los papeles Y de mi casa bien ¿Te equivocas? Anda, vete A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora la desplazas Te equivocas A mi casa te lo entras Y a tus paletas Están en la puerta Anda, vete A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora la saltamos 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 ¿Te equivocas? ¿Te equivocas? A mi casa te lo entras Y a tus paletas Y a tus paletas Y a tus paletas Están en la puerta Anda, vete A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora la desplazas Te equivocas A mi casa te lo entras Saltamos Saltamos A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora la desplazas Y a tus paletas Saltamos 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 Y el lugar de acá A donde tú no te pones Y nos cuides Gracias, gracias Y el grito, el grito, el grito ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cumbia, cumbia! Y el grito de las mujeres solteras ¡Muy bien, muchachas! ¡Pasión tropical del baile! ¡Pasión tropical del baile!